¡Suscríbete al canal! Esto fue en la tienda de segunda, fue en la Goodwill y fue esta gorra, ustedes saben que me encantan las gorras, me encanta usar gorra y siempre me gustan esas que traen velcro, no me gustan las que traen así como que brochecitos o que traen así como la cosita esa de metal, me gustan esas de velcro, son las que me gustan y me gusta ponerme gorras. Entonces sí, toda la vida he andado con gorras porque me encantan las gorras, entonces bueno pues agarré esta que es en negro, lo voy a quitar y agarré esta que es en rosa, simplemente esta es completamente negra. Esta me costó un dólar cada una y esta, o esta no creo si me costó un dólar o uno cincuenta, pero me gustó, esta es toda rosa y trae este nada más así como que líneas aquí y bueno trae como una rompidita aquí, pero no me importó. Así la encontré, pero dije yo, como que le da carácter a la gorra, como que no sé, me gustó que no está así como que tan perfecta, tiene como que una rompida acá, entonces por eso así la compré, sinceramente así la compré, no es como que me la compré y no me di cuenta, no, ya vi. Sí, porque tengo otra que me regaló mi sobrina y trae así como que rompidas, hasta está rota de variedad de lugares, entonces este, y me gusta, entonces pues no sé, siento que se ve padre esa donde está rota, entonces bueno pues es esta y pues me gusta, me encanta usar gorras. Ok, lo siguiente es esto, vean, encontré a esta muñequita troll de la película de trolls y vean esta que está así como que toda manchada de pintura, se me hace padrísima esta porque a mí que me gusta el arte, me gustan los trolls y me gusta el arte, entonces ella está como que perfecta y es de peluche, no tengo muchas de estas de peluche así como que de la película, creo que nada más tengo a Poppy o a Branch, no creo que el que tengo es a Branch, ni siquiera sé dónde lo tengo, estoy buscando pero no lo veo, pero sí, nada más tengo a ellos y bueno pues encontré a esta, entonces me la traje y ella me costó, me parece que 50 centavos o algo así, ese fue en el Goodwill y también encontré esta y esta también encontré en el Goodwill y esta me costó 2 dólares y vean esa topollillo, me encanta topollillo, cuando yo estaba pequeña me encantaba y tengo una alcancilla de topollillo que no lo utilizo como alcancilla, ya la tengo de hecho guardada, bueno en display y ahora encontré esta figura, bueno este peluchito y vean, ya tuve que parar porque no se dejaba de hablar, pero sí dice como que una oración, yo no lo compré realmente por la oración, si somos sinceros, no, sinceramente no me importa lo que diga, sin ofender a nadie, yo más que nada lo compré porque pues está bonito, es el topollillo y este es de esta marca de Gabby Toys, yo la verdad no conozco de esa marca, pero se me hizo precioso y está súper suavecito y les digo y todavía traerles su etiquetita aquí de que oprímeme y traerle etiqueta original acá, entonces bueno pues como está en perfectas condiciones pues lo compré para ponerlo ahí al lado de mi cama, la verdad es que me encanta y me trae muchos recuerdos de mi infancia porque yo veía a topollillo antes de dormirme que decía a la camita, a la camita, yo lo dije primero, ¿quién se acuerda de topollillo? vean y miran los ojos de sueño que tiene, se me hizo precioso y les digo este me costó 2 dólares, 1.99 y este también lo compré en el Goodwill y este no me acuerdo si me costó sí, 1 dólar y estaba al 75, o sea me salió en una peseta 25 centavos y esas son tarjetitas de animales, pero la razón por la cual compré esto fue porque son tarjetitas literalmente de animales y se me hicieron bien bonitas, vean son tarjetas así y en la parte de atrás, o sea traen eso y luego en la parte de atrás traen así como que información del animal, pero yo las compré más que nada porque creo que puedo hacer a lo mejor alguna manualidad con ellas, este se me hicieron súper bonitas, vean traen todos los diferentes, bueno no todos los animales, pero traen muchísimos animales diferentes, entonces este se me hicieron súper bonitas. Y también compré esto y esto me costó 99 centavos y pensarán, se preguntarán por qué compré esto, simplemente son como que palitos, pero sinceramente ya he comprado yo cosas de estas en Walmart y me han costado como 5 o 6 dólares, entonces hoy que tuve la oportunidad, o bueno más y menos de días que tuve la oportunidad de encontrar esta en la Goodwill por 99 centavos, un solo dólar, dije no si me las llevo porque esos están perfectos, traen puros, son puros palitos, vean y de diferentes tamaños traen así súper delgadito y luego traen unos más gruesos, traen unos que están más gruesos, pero no tan gruesos ni tan delgaditos, o sea traen de muchos tamaños, vean y esas yo las utilizo para mi jardín, pero también las utilizo para manualidades, las utilizo cuando hago por ejemplo para Halloween, para hacer ciertas manualidades, ciertas cosas, entonces yo las uso, así, así sencillo, y les digo de pagar 5 o 6 dólares, a pagar 1 dólar, pues se me hizo muy bien, y estos que no estoy segura si yo se los mostré en otro video, pero si no, bueno se los muestro ahora, encontré esta que viene siendo calcomonías de Littlest Pet Shop, hice un video de Create This Book, no sé si ya los subí o no, pero utilicé, tenía yo unas calcomonías de Littlest Pet Shop, pero estaban un poquito más grandes, estas son así como pequeñitas, así, las otras estaban yo creo que cada calcomonía como así, porque era una hoja, era una hoja que tenía, pero más grande, y ya las utilicé todas para un Create This Book, para una de las hojas que hice, entonces, de hecho en ese video comenté de que las tenía por mucho tiempo y no las había utilizado y era la ocasión perfecta para utilizarlas, resulta que hice ese Create This Book y luego como al siguiente día, o a dos días después, fui a la tienda de segunda y encontré estas, entonces dije yo, ah, qué padre, porque así repongo las que ya utilicé, aunque son más chiquitas, pero es un paquete nuevo, 3.63 y me costó un solo dólar, y vean, son este calcomonías de Littlest Pet Shop, entonces pues están súper súper padres, está todavía saliendo el paquete. Y también compré esto, y esto, vean, es un vaso de Aladino y todavía viene en su caja original, y este me parece que es del 92, 94, aquí está, de 1994, y este era un coleccionable de Burger King, y sí, es un vaso, y me encantó porque todavía trae la cajita, normalmente, he visto, yo tengo de esos vasos y he encontrado antes también, pero sin la caja, y bueno, en esta ocasión encontré este con la caja y se me hizo padrísimo, así que bueno, pues me traje este, y es un vasito de Aladino Vintage, es muy cool, me encanta cuando encuentro cosas así con sus cajas, porque se ve así como que más especial, y también encontré este también con su caja, pero le faltan unos, y yo, ay, no puede ser, vean, es este set de Pocahontas, y esto es lo que son, son plumas, vean, estos son así, trae así como que la agarradera, y es una pluma, entonces son plumas estos, y son originales de Disney, ahí podrán ver, y están bien padres, entonces bueno, encontré todo el set, el set este, pero les digo, sí le faltan dos, le falta el perrito, que es la mascota de él, el perrito, y obviamente falta Pocahontas, entonces como que, ay, qué triste, o sea, falta Pocahontas, que es como que la más importante de la serie, pero bueno, como quiera me lo traje, porque, pues están padrísimos, este, a pesar de que, de que falten esos dos, pues está todavía en su caja, y bueno, pues trae como quiera varios personajes, entonces pues, encontré dos gatitos de Littlest Pet Shop, encontré este, y estos son de los más nuevos, estos, estos vienen siendo de los Littlest Pet Shop más nuevos, no son de los, tengo una colección grandísima de Littlest Pet Shop, aquí atrás de mí, este, y estos son de los más nuevos, pero bueno, se me hicieron lindos, así como quieran, me los traje, vean, es, este, es como moradito, con violeta, sus ojos, ¿azules? Sí, sus ojos como que azules, con violetita, y luego este otro, en amarillo, también, y este está como sentado, y este está como que caminando, vean, están bien bonitos los dos, la verdad, me encantaron, y los dos son originales de OPS, lo único que son de una serie más nueva, no son como esos otros que tengo ahí, y este, sí, lo encontré, este también lo encontré, este, pero este fue en el, en el tianguis, de hecho, fue en el mismo lugar donde encontré las plumas, con la misma persona, tenía este, y este viene siendo un Jack Russell, so, es un perrito Jack Russell, y este es un original de Littlest Pet Shop también, está precioso, vean eso, está bien bonito, y no tenía ningún Jack Russell, entonces me dio mucho gusto encontrar este, está como paradito, y lo último que encontré ahí en el tianguis fueron estos bebecitos, y estos bebecitos son de la marca M, M y C, que vienen siendo de unas, son vintage, son antiguos, y son estos dos, y estos son como si fueran una réplica de Barbie, una copia de Barbie, eran de, eran de una, una muñeca, que era como que la réplica de, de Barbie, entonces sacaron a Barbie, sacaron sus bebecitos, y bueno, sacaron esa muñeca y sacaron sus bebecitos, y pues estos son, vean qué bonitos está, esta, este con su trajecito en amarillo, y este otro con su trajecito en verde, y si los ven, son muy parecidos a los bebecitos de Barbie, que en esa época, entonces como que son como una réplica de esos, vean, y también se pueden sentar y así, son como una réplica de esos bebecitos, pero se me hicieron preciosos, los vi, y dije yo, ay, me encantan, entonces bueno, me traje estos dos, están súper chiquitos y súper bonitos, y sí, esos son una réplica como de los de, de Barbie, pero de los de antes, que eran muñequitos, un poquito más grandes, a los que estamos acostumbrados a ver, de Juicy Couture, yo sé que ya no se usa, ya nadie trae esta marca, como que ya pasó de moda, pero está padrísima, a mí me encanta el brillo, como verán, me encanta el brillo, entonces cuando vi esta, dije yo, ay, está padrísima, para utilizarla, este, de mochila, o sea, tipo bolsa mochila, está muy, muy, muy padre, vean, trae este, compartimentos diferentes, trae un compartimento acá, esta, pues, abre de acá, tipo mochila, trae un cipro acá adentro, y es de esas que le puedes, este, como que amarrar de aquí, la aprieta si le amarras, y aparte, trae un imán, en estos lados, para que la cierres, entonces, puedes cerrarla de acá, entonces, así, vean, qué padrísima está, y es toda, 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 toda de sequin, y luego aquí, este, tiene, en los lados, también trae bolsas, entonces, esta me va a servir mucho, para echar, como que para cuando me vaya, este, cuando me voy, diría que siempre me llevo una mochila, entonces, esta, no me la pueden robar, porque, va a ser como que bien obvio, pero me encantó, me encantó, les digo, yo sé que a lo mejor, ya pasó de moda, pero no me importa, de hecho, busqué en ebay, a ver como que más o menos, en cuánto andaban, y, esta misma, alguien la estaba vendiendo, creo que por 80 dólares, una cosa así, como en, sí, creo que eran 70, 80 dólares, y bueno, a mí me costó, 6 dólares, 6 dólares, se imaginan, se me hizo súper barato, les digo, aún si, ya pasó de moda o no, pues está barata, para lo que es, la verdad, me encantó, y no está ni rota, ni nada, entonces, pues, estoy súper contenta, de haber encontrado esta, y, esta de hecho, la encontré ya hace un par de meses, pero como no he salido, por eso de la cuarentena, o bueno, ahorita ya empecé a salir, verdad, pero me refiero a que no había estado saliendo, pues ahora sí que la tenía guardada, no había tenido oportunidad de utilizarla, pero ahora sí, ya voy a poder empezar a usarla, pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho, y hasta la próxima, y déjenme saber, ¿cuál fue su favorito?